saludos amigas amigos de radio pichincha universal estamos acá en el norte de quito en el sector de calderón bueno aquí los moradores tienen algunos inconvenientes con el problema de alumbrado público y también de inseguridad pichincha en tu barrio está aquí para conversar con la comunidad y que nos cuenten cuáles son los problemas que están afectando les y cuáles son las situaciones que están viviendo y los problemas que ellos advierten y también las soluciones que pueden ellos obtener o que ya las han realizado estamos con la vecina vilma michelena ella nos va a comentar qué es lo que está pasando aquí en este sector de calderón estamos prácticamente en el centro de calderón y ella nos va a contar cuáles son los problemas que están viviendo en este momento bueno muy buenos días aquí con todos los moradores de mi barrio el señor periodista muchísimas gracias por venir a nuestro a tener buena acogida nuestra nuestra opinión esta calle está en el centro de calderón y la verdad que estamos nosotros sufriendo una inseguridad fatal esta calle se presta para robos robos de casa robos de autos y asaltos no tenemos alumbrado público mi padre vive aquí es una persona de la tercera edad para él tener un poco de seguridad tuvo que poner un reflector y eso no está bien estamos con el vecino víctor sola él nos va a comentar también cómo está observando estos problemas que está llevando la comunidad aquí en calderón muchas gracias cerca de 20 años vivo ya está en esta calle y se vienen dando estas situaciones tan tremendas que causan problemas a toda la vecindad pero le digo ya hemos hablado con la empresa varias veces varias veces y es lo mismo viene en un día aparece nomás cualquier día para la camioneta se suben ubicar una lamparita quedó encendida al siguiente día comienza a irse diez minutos vuelve nuevamente diez minutos y por último desapareció la luz y en ese en ese vaivén nos han tenido acá a más de la pandemia viene la otra pandemia la delincuencia la corrupción y eso pues quisiéramos poner el grito para ver qué es lo que se puede hacer con los señores de la empresa eléctrica llamamos ya me mata el número dieron un número no no sé si aquí tenemos el número anotado no le dan atención el código está ahí no dan atención a esta situación entonces en esa de lo que estamos el vecino jose tambaco nos va a comentar también su vivencia frente a este problema que están viviendo normalmente todos los días están viviendo aquí en este sector señor periodista buenos días gracias por habernos venido a visitar acá en nuestro barrio y la solitud de nuestro barrio es que sinceramente la no sé si la empresa nos puede ayudar con una nueva conexión de las lámparas sería para mejor claridad de la calle una para la seguridad de nosotros del barrio y otro sería que a la policía sería de pedirle que por favor no se nos nos dé qué sé yo una una rotada de visitas en las noches porque este esta calle más que todo es bien transitada pero no por personas sino por delincuentes y por los que reparten las drogas en las noches entonces sería nuestra petición del barrio así es amigas amigos oyentes estamos con el problema que tienen la comunidad aquí en calderón en el centro de calderón en la calle carán el problema que ellos llevan ya varios muchos años es que es el tema el tema del alumbrado público que lo instalan lo ponen y en pocas horas o días deja de funcionar el alumbrado por lo tanto solicitan a las autoridades competentes para que solucionen el problema de alumbrado ya que este sector no tiene una salida en esta calle y pues es un lugar propicio para el tema de la inseguridad de la delincuencia esa es la solicitud de los habitantes de este sector amigas amigos pichincha en tu barrio está aquí con la comunidad al aire adelante estudios para pichincha universal germánico rival de neyra